Agua, tuti, lloro mi corazón, lloré mucho tu adiós, te has marchado hoy mi viejo y aquí quedó tu amor ¿Qué tal amigos? Somos Los Adolescentes Les enviamos un saludo desde acá, desde las instalaciones del diario La Verdad Ya saben, nos invitamos a leerlo todos los días porque siempre trae La Verdad aquí a Vargas Y si tú quieres salsa, ¡sígueme! ¡Adolescentes!